Buenos días para todos, reciban un cordial saludo por parte de nuestro gobernador Ricardo Orozco. Como bien lo dice usted, estamos atravesando un difícil invierno que ya lleva más de seis meses, los cuales han afectado gran parte de los cultivos de cordillera en todo el departamento del Tolima. Estamos teniendo problemas de cuaje en los frutos y problemas fungosos en los suelos, lo cual está repercutiendo en una disminución en las producciones agropecuarias en todo el departamento. Es un poco complicado cuantificar las pérdidas, pero ya por ejemplo tenemos resultados, son 6 mil toneladas menos en café entre el año 2020-2021 debido al invierno, que hizo que la cosecha para el mes de octubre fuera un poco menor a lo esperado. Debido también al invierno, este año 2022, las cosechas en café también van a ser disminuidas, igual que en aguacate. Entonces, estamos creando estrategias por parte de la gobernación del Tolima y nuestro gobernador Ricardo Orozco para hacerle frente a estos daños o a estas disminuciones en la producción debido al invierno. Cultivos de pan coger, frutales, pasifloráceas, también tenemos daños en vías terciarias. Eso dificulta que nuestros productores puedan sacar los productos y eso aumenta el costo de producción de cada uno de ellos y eso va a ver diez más sus ganancias.